La ONU pide flexibilizar sanciones contra Venezuela, Irán y otros países afectados por esta crisis. La ONU pide flexibilizar sanciones contra Venezuela, Irán y otros países afectados por esta crisis que está atravesando todo el mundo en el sector salud. Por parte de esta afección respiratoria que pues ha contaminado a muchísima gente, ha cobrado muchísimas vidas, etc. Según Michelle Bachelet, 50 personas del personal médico iraní perdieron la vida desde que fueron detectados los primeros casos hace 5 semanas. 50 miembros del personal médico iraní, 50 médicos dieron su vida para afrontar esta crisis humanitaria, esta crisis a nivel de salud que están atravesando muchos países. La alta comisionada de los derechos humanos de la ONU reclamó este martes 24 de marzo que sean flexibilizadas o en tal caso suspendidas las sanciones económicas impuestas a países como Irán, Venezuela, Cuba y Corea del Norte en este periodo tan crucial debido a esta afección respiratoria que está atacando a tantos países. Es necesario aplicar derogaciones amplias y pragmáticas por razones humanitarias, dice Michelle, y acordar autorizaciones rápidas y flexibles para obtener bienes y equipos médicos esenciales. Así lo subrayó en un comunicado Michelle Bachelet. En este periodo tan crucial, tanto por razones de salud pública mundial como para apoyar los derechos y la vida de millones de personas en estos países, las sanciones sectoriales tienen que flexibilizarse o suspenderse. En este contexto, o en este contexto de crisis global en cuanto al sector salud se refiere, Dificultar los esfuerzos médicos en un país aumenta los riesgos para todos nosotros, así lo añadió ella. Ella pues sugiere que países como Venezuela, China, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, entre otros, puedan ser, les pueda ser suspendido estas sanciones que tienen, estas sanciones económicas que tienen por parte del gobierno de los Estados Unidos y de otros gobiernos para poder, de alguna manera, ingresar, recibir ayuda humanitaria, ingresar equipos médicos, ingresar medicamentos y todo lo que se necesite para atacar este problema que ya ha llegado incluso a Venezuela y que pues ya tiene a más de 75 personas contaminadas. Según Bachelet, la alta comisionada también está preocupada por la propagación en países vecinos como Afganistán o Pakistán. Además, en Cuba, Corea del Norte, Venezuela y Zimbabue, las sanciones pueden dificultar un poco más las labores médicas. La mayoría de estos estados disponen de sistemas de salud frágiles o inestables, por ejemplo Venezuela. Es primordial lograr progresos en materia de derechos humanos para mejorar estos sistemas, añadió la comisionada. Según el último balance de la agencia AFP, en base a datos oficiales, esta afección respiratoria dejó al menos, ha dejado ya al menos 16,961 personas que pues ya no se encuentran con nosotros en este mundo o en el mundo, en todo el mundo ya ha cobrado más de 16,961 víctimas desde que apareció en diciembre. Es importante destacar que bueno, ya tenemos, estamos atravesando toda esta coyuntura social, esta coyuntura de nivel de salud desde el mes de diciembre, es decir, cuatro meses, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, ya vamos para cuatro meses. Ya pues se dice que se tiene la solución para esto, la solución ya la consiguió este país asiático, de donde nació todo este gravísimo problema, pero aún falta esperar un poco más a otras pruebas. Los países sancionados deberán proporcionar o deberían proporcionar información transparente, aceptar las ofertas de asistencia humanitaria y dar prioridad a las necesidades y los derechos de los sectores más vulnerables de la población. Además, ellos deberían aprobar, dice Michelle Bachelet, a medidas que ofrezcan a las organizaciones nacionales e internacionales las garantías necesarias para realizar su labor humanitaria sin interferencias, destacó. Recordemos que en Venezuela ya un grupo de médicos asiáticos de China, de Cuba, de otros países, han llegado al país, a este territorio, a Venezuela, para poder prestar asistencia médica, para poder colaborar en el ataque o contra esta afección respiratoria que ya o esta crisis que logró tocar a Venezuela. Complicadísimo, porque además se une a todo un problemón que este país tiene en todo el sistema de salud, en el que no hay medicamentos, en el que los médicos trabajan con las uñas para poder sacar adelante a todas las personas que de alguna manera por una u otra padecimiento están en un hospital, visitan un hospital. No hay gasas, no hay inyectadoras, no hay jeringas para poder atender tantos y tantos problemas que hay en Venezuela. No hay ni agua en los hospitales y yo voy a seguir haciendo ese comentario, voy a seguir reiterando eso en estos materiales. No hay agua en los hospitales, agua directa, no, todo se almacena en tanques. Nosotros cubrimos una noticia sobre el Pérez de León, el Pérez Carreño, perdón, en Caracas, y veíamos imágenes en que los doctores, los médicos, el personal médico de esta institución almacenaba agua en tanques, en pipotes de agua, en pimpinas, porque no tiene un tanque aéreo, como le llaman, o un sistema de almacenamiento de agua potable directo o que pueda funcionar, que pueda de alguna manera funcionar cuando no hay agua en las tuberías o agua de la calle. En este sentido, Michelle Bachelet dijo que el progreso en la defensa de los derechos humanos es fundamental para mejorar esos sistemas, pero las medidas que obstaculizan la importancia de suministros médicos esenciales, entre otros, el exceso de celo de los bancos en el cumplimiento de las sanciones, causarán prejuicios duraderos a las comunidades más vulnerables. La población de esos países no es la responsable en modo alguno de las políticas que han motivado a las sanciones y en diverso grado, o en diverso grado, ya han tenido que vivir en condiciones muy adversas durante largos periodos. Esto en cierto modo es verdad. En el caso de Venezuela, los venezolanos no son los culpables de que hayan implementado estas sanciones, pero estas sanciones no fueron contra los venezolanos. Estas sanciones se hicieron contra el régimen de Nicolás Maduro. Contra los funcionarios del gobierno que de alguna u otra manera fueron identificados como personas corruptas que hicieron cualquier tipo de malversación de fondos y que Estados Unidos detectó, investigó y dijo ¿Sabes qué? Te sanciono. Venezuela como tal no es la que está sancionada. Está sancionado los diferentes funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, todavía Estados Unidos permite la importación o la venta de medicamentos, la venta de comida, pero han sucedido tantas cosas, tantos hechos contraproducentes, tantos hechos que no debieron haber ocurrido contra la economía y que han hecho estas malas personas que Estados Unidos dijo, ¿Sabes qué? No, ya va, vamos a cuidarnos. De hecho, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, es una de las pocas personas que que sí puede pedir esta ayuda, puede pedir la ayuda humanitaria, pero entonces por el recelo de la otra parte del gobierno dicen, ¿Sabes qué? No, no lo vamos a dejar entrar. Aunque últimamente Maduro no ha dicho lo contrario, más bien hasta le pidió prestado dinero al Fondo Monetario Internacional, 5 mil millones de dólares de los cuales no fueron aprobados y luego pidió, ¡Ay, dame un mil milloncitos! Pues no importa. Y tampoco le han sido aprobados. Esto, según Maduro, para poder fortalecer, engrandecer, robustecer el sistema médico venezolano, poder mejorar todas las instituciones del Estado o todas las instituciones médicas nacionales para poder hacer frente a esta problemática mundial que ya logró entrar a Venezuela y que, pues, causa esta afección respiratoria en el sistema de salud o en la salud de los ciudadanos, tanto del mundo como venezolanos. Nosotros seguiremos muy atentos a las informaciones que se desarrollan. Nosotros somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Facebook y YouTube, Hechos Internacionales. Síguenos. Muchas gracias.